Me estoy muriendo de ganas de ir a la finca, que yo casi no voy a la finca Hijo de pucha, yo sufro muertes, así minúsculas Personalizando unos diseños muy bonitos Lo que hay que hacer es la vida Vamos a ver si esto sí sirve Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, depende de la hora en la que me vean, cómo están Yo soy Laura, hoy nuevamente los saludo en mi canal, esta vez con un nuevo vlog Espero que me acompañen hasta el final de este video Por ahora, me voy a preparar un salduchito de mantequilla de maní Porque estoy muriéndome, literalmente, del hambre 1 a 6 de la mañana, me comí mi desayuno, me tomé mi café A esta hora el estomaguito va pasando factura Y la verdad, les cuento que es que yo llevo un tiempo Sufriendo de una gastritis impresionante Que lo que hace es que me da un dolor de cabeza súper fuerte Y lo único que me lo calma es comer Y entonces, bueno, creo que un salduchito de mantequilla de maní es ideal Tengo por acá un sobrecito de estos, entonces se lo voy a poner a este salduchito Miren esto tan delicioso Yo los antojo Y yo sé que más de uno me dicen Ay, qué hambre me hiciste dar, ay, me antojaste Son las 10 de la noche y me estoy muriendo de hambre Pues anímense, vayasen para la cocina y atraquen esa cocina Yo creo que todos vamos a terminar súper gordos en esta cuarentena de comer y comer y comer Bueno, me voy a disfrutar este salduchito y ya enseguida hablamos Me lo voy a comer aquí parada, pero más bien voy para allí, para el comedor Y uno no habla con la boca llena, pero echemos chisme un ratito Yo no soy casi de salir Yo soy muy de mi casa, de ver series, de leer Pero últimamente tengo tantas ganas de salir, de caminar Quiero como respirar naturaleza, sentir el fresquito del viento, el solecito Me estoy muriendo de ganas de ir a la finca, que yo casi no voy a la finca No porque no me guste, sino que sucede Que la finca de mis papás, aunque está muy cercana a la ciudad, de Medellín está a más o menos unos 40 minutos Para llegar a la finca hay que coger una carretera que es muy estrechita Y a mí me parece súper peligrosa porque por esa carreterita suelen transitar volquetas súper gigantes De una empresa que hay en ese lugar, en ese sector del departamento Y fue, pucha, yo sufro muertes así minúsculas, pero no sé Entonces a mí me gusta como que otra persona sea la que maneja Y bueno, pues mi esposo ahorita pues estamos en cuarentena, no podemos ir Y cuando ya no hay cuarentena y vamos a ir, entonces él está trabajando Entonces como que, sí me entienden, pero no sé Tengo demasiadas ganas de ir a la finca, de levantarme De levantarme con el sonido de los pajaritos Con el frío del amanecer, porque es una tierra muy fría, porque está muy alta Miren, aquí en Colombia nosotros no tenemos estaciones Sino que tenemos como pisos térmicos Entonces tenemos zonas con mucho calor, zonas con mucho frío Porque somos un país montañoso Entonces digamos que hay ciudades asentadas a más metros sobre el nivel del mar Lo que las hace muy frías Y otras más al nivel del mar, lo que las hace calientes Entonces nosotros aquí digamos que podemos pasar de invierno a verano en cuestión de horas Simplemente desplazándonos de ciudad Y si bien tenemos inviernos, no son inviernos de nieve Nosotros acá cuando decimos invierno nos referimos a que está lloviendo Impresionante Porque si aquí dice a llover, es a llover Eso sí, olvidenlo Volví a vivir Vengan, los voy a llevar a que vean la cosita más conchuda de toda esta casa ¿Quién está aquí escondido? ¿Quién no está aquí? Hola, aquí estás ardiendo ¿Estás dormido? Hola, mi cuchuburis Ahí, ¿quién está todo escondido así? En el tendido ¿Quién? ¿Ya se va a levantar? Sí Ah, bueno, entonces venga pues Organicemos esto, que a mí no me gusta ese desorden ¿Sí vieron? Pues Me toca ponerle aquí, organizarle aquí para que él se esconda Bueno, yo los voy a dejar otro ratico porque me voy a poner a terminar de hacer unos diseños en los que estoy trabajando Déjenme por acá si quieren me acompañar un ratito Estoy trabajando en tapabocas La verdad, ese negocio ahorita aquí en Medellín está súper, súper, súper pegado ¿Por qué? Pues porque obviamente hay mucha demanda de este tipo de productos No solamente en el país, sino en el mundo Y Medellín es una ciudad reconocida mundialmente por la industria de la moda Entonces lo que queremos hacer es como pronto darle una oportunidad a la empresa Confeccionando este tipo de productos pues que si bien no son nuestro fuerte Podemos contribuir con ellos y pues por ahora comercializarlos con nuestros amigos Y con nuestros familiares que sabemos que están necesitando también este tipo de protección Y como yo soy diseñadora gráfica Entonces estoy como ahí personalizando unos diseños muy bonitos Luego se los puedo mostrar para que ustedes se inspiren Para que conozcan también mi trabajo Y bueno, entonces va a estar un ratico en eso Y ahorita en un ratico nos vemos Son las 11 y 52 de la mañana Yo tengo que empezar a preparar el almuerzo Que la verdad estoy tan indispuesta como que no quiero Lo que pasa es que estoy como con una crisis Uy, me puse muy oscura Los pongo por acá Bueno, les estaba contando que sucede que estoy con una crisis de gastritis impresionante Entonces, no sé, llamé a mi mamá y me dijo que me hiciera el remedio de la papa Y estoy tan desesperada porque ya tomé estos jarabes que son como tipo milanta Que son un jarabe blanco, es que no sé cómo explicarles Bueno, estos que son para el reflujo, para la acidez, para el dolor Y no me están haciendo nada Entonces, ¿cuál es la alternativa? Irme por lo natural Y cuando yo estaba pequeña Recuerdo mucho que mi abuela Se hacía unos jugos de papa cruda Los licuaba con agua y se tomaba eso Y ella sentía que eso le ayudaba mucho Y bueno, la papa es rica en almidón Y algo debe servir Y la verdad, pues lo voy a hacer Entonces, les voy a mostrar cómo lo hago Es la primera vez que lo hago Me lo voy a tomar Y creo que les contaré No sé si en este o en otro vlog Cómo me va con este Me ocurre que me voy a tomar Porque la verdad, pues estoy desesperada Bueno, me dijo mi mamá que necesitaba nada más como un cuartico de papa Entonces voy a partirlo Yo creo que por ahí Así Y lo voy a pelar Porque no debe llevar cáscara Puse el pedacito de papa Y voy a poner medio vasito de agua Y también se los oídos Tengo mucho miedo Bueno No está tan mal Es papa cruda Pero Lo que hay que hacer en la vida Les contaré cómo me van con este remedio Pero mentiras No fue tanta la tortura Bueno, son las Son las 12 y 10 Ya vamos a estar que llega a la casa Lo que voy a hacer es que voy a preparar un almuerzo así como suavecito Por acá, miren, tengo la carne descongelando Tengo arroz, tengo ensalada Tengo arroz, tengo ensalada Ahí él se bañará Almorzaremos Y yo tengo que seguir trabajando Porque tengo que tener listas Unas cosas para las 4 y media de la tarde que tenemos Una reunión Y ya Y Ay, ¿saben qué vamos a hacer ahorita? Yo hace días compré En un almacén de acá de Colombia Que es muy seguramente Algunos de ustedes lo van a reconocer Llaman Dollar City Es algo así como El Dollar Tree Y la tienda del dólar La tienda china Una bolsa de estas Que funciona con la aspiradora Porque todo lo que tú metes ahí queda al vacío Y Ayer que estaba organizando Un closet Me di cuenta que tenía esa bolsa Aquí Entonces quiero ensayar esa bolsa Y Vamos a probarla todos juntos Y Miramos si se las recomiendo Para que ustedes también la compren en sus hogares Bueno, voy a dejar que se Cocinen las papitas Y Y esperar que llegue mi esposo para almorzar Y ya Como a mi esposo todavía le falta Un ratito para llegar Y yo la verdad estoy como Un poquito indispuesta Entonces lo que voy a hacer es que Me voy a Me voy a recostar un ratito La verdad Bueno, yo estoy de vuelta Y hace un rato les conté Que yo Hacía mucho tiempo Había comprado Esta bolsa Y la verdad Está sin estrenar ¿Cuál es el propósito de esta bolsa? Empacar Cosas Al vacío Para ello necesitamos Una aspiradora Y como esta semana Estuve Organizando un closet Y me la encontré Y también Lavé mis edredones Entonces dije yo Voy a Estrenarme por fin Esta bolsa Ojalá sirva Eso tiene aquí Una válvula Y me supongo que Pues por acá Es por donde vamos a poner La aspiradora La aspiradora Y acá Tiene Un cierre Por donde vamos a meter las cosas Estaba cerrado Bueno Vamos a mirar Bueno Vamos a probar Ojalá si funcione Para no perder la platica Bueno La verdad No son caras Esta bolsa Si yo no recuerdo mal Me costó 8 mil pesos En Dollar City Toda la que tú compras Tiene un precio Hasta 10 mil pesos Que son Aproximadamente 2 dólares 2 dólares con 50 Son más o menos 10 mil pesos Al precio Pues del peso hoy Ah y otra cosa Esto huele Delicioso Me acuerdo que esto Era con olor A lavanda Bueno Es con olor a lavanda Tengo unos edredones Yo los tengo metidos Acá en las fundas Acá tengo pues este Que es el El de Este jueguito Y En este Tengo metido Un plumón Que Que es blanco Entonces Lo había metido En esta funda Como para protegerlo Un poquito más Todavía huele Delicioso Porque está recién lavado Entonces Lo que voy a hacer Es que Voy a meter Esas dos cosas acá Voy a cerrarla Y voy a conectar La aspiradora Yo creo que Le voy a quitar Este Este accesorio Entonces vamos Vamos a ver Si esto sí sirve No sé Yo creo que Solamente ponerla Una y Esto es un Éxito Lo que va a pasar Es que Hay que darle Unos días Para ver Cómo funciona Si de pronto No empieza Como a A inflarse Para saber Si realmente El producto Pasa la prueba Pero por ahora Pues miren Me encantó Porque miren A lo que reduje El espacio El espacio De dos cendidos De un plumón Y de un cubrelesio Excelente Qué maravilla de cómo Y bueno Yo creo que Eso va a ser todo Por el día de hoy Recuerda Suscribirte al canal Que aquí abajito Está el botón Activar la campanita De notificaciones Para que Youtube te notifique Cuando yo subo Contenido Y corras a verlo Y no te pierdas Absolutamente Nada Y recuerda Darle like A este video Si te gustó Compartirlo Con todos tus amigos Déjame comentarios Acá De cómo ves Los blogs La verdad Estoy aprendiendo Muchísimo De esto Porque Pues soy nueva En Youtube Ya este es Mi blog Número 8 Y bueno Creo que La evolución Se ha visto Pues de hecho Si quieren reírse Un rato Vayan y vean El primer video De este canal El video De presentación Para que vean Cómo habla Un robot Frente a cámara Y no siendo más Recuerda Que esto es Do it Laura Y no siendo más ¿Suscríbete al canal? De este canal